¿Qué es la historia del Partido Comunista de Venezuela? ¿Qué es la historia del Partido Comunista de Venezuela? El Partido Comunista de Venezuela es uno de muchos, de cientos de hombres y mujeres que a lo largo ya de casi 90 años de historia del Partido Comunista de Venezuela constituyen un referente, un símbolo justamente de esa firmeza, de esa combatividad del militante comunista. En muchas biografías, reseñas biográficas que se hacen del camarada Arginmiro Gabaldón se obvia, muchas veces de manera interesada, su militancia comunista que mantuvo hasta el último día de su vida. Una vida sin nada, siempre por la combatividad, por la resistencia desde adolescente que empezó a militar en el Partido Comunista de Venezuela, en un momento de clandestinidad, en el cual el Partido Comunista de Venezuela todavía era clandestino, donde todavía estaba vigente el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución gomesista, aquello que impedía y prohibía y sancionaba con cárcel, el manifestar las ideas comunistas. A ese partido clandestino ilegal se vinculó y empezó a militar Arginmiro Gabaldón y en ese partido se mantuvo y en ese partido combatió también la dictadura perejimenista, fundando radios clandestinas, articulando trabajos con campesinos, una base de apoyo que en distintas circunstancias y condiciones de lucha sirvieron justamente para ir abonando lo que fue inicialmente ese 23 de enero del año 58, una victoria popular que poco después fue traicionada por poderes al servicio del imperialismo norteamericano. Y contra esos poderes se reveló Arginmiro Gabaldón y se reveló el Partido Comunista de Venezuela en el marco de la lucha armada, en un proceso en el cual dio su vida también Gabaldón y en el cual quedó. Pero quedó para continuar, como hemos dicho, siendo referente, siendo ejemplo de esa generación, como también son ejemplo Alberto Lobera, Livia Guvernier, Nelson López y cientos y cientos de hombres y mujeres que consagraron en la militancia comunista esos objetivos. Pero esos ejemplos los seguimos las generaciones actuales teniendo igualmente como esos hombres y mujeres claro que nuestro papel es seguir luchando por la independencia, por la soberanía, por la autodeterminación de nuestra patria frente al imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Esos objetivos y ese norte son los que siguen guiando al Partido Comunista de Venezuela y en el objetivo, por supuesto, del triunfo de la revolución socialista, una verdadera y genuina revolución socialista.